Directamente de Córdoba, vamos a pasarla bien para todo el país. ¡Sí! ¡Catrel! ¡Al cuello! ¡En vivo! ¡Chau, gracias! Manitos allá arriba. ¡Hace la misma! ¡Vamos! ¡Ivo que llena a picar, visitan a guitarra que no soy como una loca, malas sobre todo, en la cara yo voy a poder, que todo va a sellar, yo quiero suerte. ¡Listo! ¡Feliz infusión, una resolución, soy como un lamento, la tivo boliviano en mi vida, y soy un lema de guitarra que ya nadie hace daño. No, no, no Y ya estoy aquí Borracho y rango Y mi torsión y llorada Siempre gritará Yo te amaré, te amaré por siempre Y cuando te pides en la cama Y cuando te pides se va a retrasar Es mi situación, una resolución No sé como un lamento, el amigo Bolivia Lo que quería en el corazón Y no va a reivindicar, ya nadie hace daño No, no, no Y yo soy aquí Borracho y rango Y mi torsión y llorada Siempre gritará Y yo te amaré, te amaré por siempre Venga, rango, 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 rango Y si la cama Y los niños no se van a atrasar ¡WUH! ¡Eso es cruzales, Tórmula, Tullariz! ¡Vamos a pasarla bien! Las palmas arriba, 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 las palmas arriba Las palmas arriba, bienvenidos a todos, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes! Feliz domingo para todos. Gracias, gracias, gracias. Del discólogo, nunca venga a mi carnaval Y para todo el país suena ¡Catril, argüillo! ¡Y bailar! Me dices que será muy fácil Yo digo que será imposible Para sacarme de tu mente Primero no solo sé entender a ti Tus besos son inolvidables Y mis caricias no se dirán Y aunque te ves en otros rayos Forra la nueva huella De que en tu vida En el mundo no vas a encontrar Que es igual a mi forma de mar Yo soy tu consejo que aburrido Que vas a llorar ¡Escucha, escucha! Y te lees Es imposible que mi huella se pueda borrar Igual que yo te aseguro La gente amará Porque tu cuerpo tiene puesta La etiqueta de mi propiedad Y te lees Porque mi aroma todavía Respira en tu piel Es tu tatuaje Que por siempre deberás tener Y aunque no quieras recordarme Vas a hacerlo cada amanecer Lo siento viejo para que me creces Lo siento muy bien ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Ey! ¡Vamos a pasarla bien, papá! ¡Eso! ¡Baila, baila, 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 baila! Si quieres recordarme vas a hacerlo cada amanecer Es cuestión de tiempo para que regreses buscando mi piel Y bailalo miroco, sí, sí señor Desde Córdoba, América y pasarla bien para todo el país Las palmas arriba, dale con las palmas arriba Vamos a pasarla bien, papá Y acá, para todo el país Siempre hay alguien como tú que no logra la razón pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo cuando más me dicen no más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidar a tu muero en el intento A partir de hoy le metaré los ojos a mi corazón Lo quiero que te viene y vuelve a enamorarse Aunque duele extrañarte A partir de hoy le cuento las que vivimos por al final Para que nada quede de lo que juraste Aunque duele extrañarte Puede que mañana sea tarde Puede que mañana sea tarde Y yo no puedo olvidarte No A partir de hoy le metaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Aunque duele extrañarte A partir de hoy, de cuentos que vivimos por el final Para que nada quede de lo que juraste Aunque duele extrañarte Puede que mañana sea tarde Y ya no puedo olvidarte No A partir de hoy, vamos a pasarla bien Llegó el cuarteto Palmarripa, ¿dónde está la Palmarripa? ¿Dónde está la Palmarripa? Vamos que seguimos bailando el cuarteto de la Córdoba capital y para todo el país Buenas tardes, buenas tardes, buenas a todos Invitamos el próximo 5 Lo vamos a estar presentando en Catamarca, bigote disco Bigote, catamarca El próximo sábado los esperamos a toda la gente de Catamarca en bigote Bailazo que se viene, de Catamarca en bigote y sigue haciendo El infiel El amor es así, lo sé Es como tocar el cielo, algo mágico en el aire, sí ¿Qué más puedo pedir? Lo sé, si todo me parece un sueño Cuando siempre soy el dueño, eso es el amor para mí Pero mi libertad no, no la ha cambiado No la ha cambiado Quiero seguir siendo siempre fiel Y casi no es volar, no sé Soy llave de libre vuelo Algo mágico en bigote y no es volar, no sé Algo mágico que no tiene fin A la hora de amar estoy Y me entrego sin medida Doyle la vida, doy melana y doy la vida Eso es el amor para mí Pero mi libertad no, no la cambiaré No la cambiaré Quiero seguir siendo siempre fiel Y vamos que seguimos con todo el show en vivo de Catriel En la tarde del domingo, en la tarde vamos a pasarla bien Gracias a todos por estar ahí del otro lado Gracias por bailar de nuestra música Se viene con todo este 2019 de Catriel Arruizo Y sigue Catriel, cantándole para todo el país Así ¡Qué temazo papá! ¡Qué temazo! Desde tu casa, cántalo conmigo Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes quién, quién soy De dónde vengo, ya sea dónde voy Nunca te he metido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando vos me necesitabas No habrá nadie que te amara Así como yo te puedo amar ¿Cómo dicen? Y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas Y tú te quedan las palabras Y el amor que me cura más Y tú te vas No, 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 no Para la gente de Catamarca El sábado 5 lo esperamos en Bigote Sí En la Rioja Viernes 11 Prepárense Para la gente de San Juan Domingo 13 Domingo 13 No se lo puede perder Y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas Y dónde quedan las palabras Y el amor que me cura más Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Vos que me estás mirando Seguro en estos momentos La estás pasando bien Y acá Acá se baila Y se disfruta El cuarteto La música popular de Córdoba Para todo el país Y desde tu casa Haces palma Y disfrutás De la música del cuarteto Papá Vamos la gente de Córdoba Para todo el país Desde acá Te vamos a pasarla bien Antes de que me quede Sin corazón Voy a decirte Todo lo que me pasa Te quiero acá distante Lo sabe Dios Aunque tenerte tanto También me mata Es el viento en tu pelo Tu libertad La que me muerde Es el deseo constante De amarte más ¿Cómo dice? ¿Qué quieres que le haga? Si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco Mi pensamiento Nunca lo digo Pero lo siento En cada momentito En cada momentito Que tú me quieres Y estás conmigo Tu pie de estrellas Que se dispara Dilo bajito Dilo bajito Dilo bajito Que me haces falta Dilo bajito Que me haces falta Dilo bajito Dilo bajito Dilo bajito Dilo bajito Dilo bajito Que me haces falta Dilo bajito Nos esperamos a todos, seguimos bailando, seguimos bailando con este clásico de Catrila Arguello que suena en la tarde del domingo, así, así, así de esta manera. ¡Vamos a pasarla bien! ¡Vamos a pasarla bien y todo el mundo bailando! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Baila, baila, vale! ¡Para mío Pitelli! ¡Hermano mío! ¡Disfruta! ¡Escucha! Este ritmo no se hizo para pensar, este ritmo no se hizo para pensar Este ritmo se hizo para bailar, este ritmo se hizo para bailar Todos juntos vamos a participar, sacudiendo todo y tu cuerpo y sin parar Y prepárense que estamos por comenzar, esta música que se hizo para vacilar Todo el mundo levante la copa para brindar, todo el mundo levante la copa para brindar Y que no se acabe la buena oda de la misa Que no, que no, que no Que no se acabe la buena oda de la misa ¡Disfruta! ¡Disfruta y baila! ¡Guardeto, papá! Moviendo, 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 moviendo la cabecita Moviendo, 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 moviendo la cabecita Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita Vamos a pasarla bien, papá, disfrutar, disfrutar. Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita. Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita. Moviendo, moviendo, moviendo la sufrida. Moviendo, moviendo, moviendo la sufrida. Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita. Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita. Moviendo, moviendo, moviendo la sufrida. Moviendo, moviendo, moviendo la sufrida. ¡Vamos, Chucky, querido! ¡Dale, dale, dale! Muchísimas gracias, Carlitos querido. Gracias por darme la oportunidad de traerme el cuarteto de corazón. ¡Ey!